Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez. Siempre es un gusto compartir contigo. Hoy quiero animarte a que te unas conmigo en oración. No sé qué puede estar pasando en tu vida, pero siento la inquietud de motivar y dirigir esta oración contigo. Mi Padre Celestial, tú que estás sentado en el trono del cielo en gloria, majestad y autoridad suprema. Estás en control de mi vida. Tú que has prometido que estarás conmigo. Así me dice el Salmos 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En tiempos difíciles miraré hacia arriba. Estaré seguro, segura, bajo tu guía y protección. Hoy te entrego este día para que me ayudes y me encamines por el camino que tú has trazado para yo vivir junto a ti. Ayúdame a vivir en la luz de quien eres tú, porque me irá bien. Yo espero que recibas esta oración con todo tu corazón y que te levantes hoy con el aliento y la fuerza que solo nuestro Señor Jesús nos puede dar. Si te agrada estos segmentos de motivación, déjame tu comentario. Puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube en OVM Radio para que no te pierdas estos mensajes. Si necesitas oración, puedes escribirnos a ovmprayforme a gmail.com Te deseo un día bello, maravilloso y sobre todo bendecido. Hasta la próxima. Bye, bye.